La bárbaras La manita arriba, arriba Con la mano arriba comenzamos la vuelta La bárbaras, la manita arriba, la bárbaras La bárbaras, la bárbaras Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve ¡Ah, con el paro! Y llegó Sorquillo, Eva. Dicen que era el alma de la fiesta. ¡Ah, vaya! Ya con maña vino. ¡Para abajo, para 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 abajo. ¡Eso! Vuelta, 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 vuelta La cadera, la cadera, la cadera, la cadera Y los que están peleando arriba de la mano y comienzan a dar la ventecita, ventecita Con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba ¡Eso! Y así de bonito se lo hicieron avisando Gracias al señor alcalde Hugo Zabaleta ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! Vamos a ver cómo se puede ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Gracias! 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 a ver si sabe bailar vete a ver lo gusto no, eso no mi cama suena y suena ahí, 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 dale que os lo gusto pues es la que canta ahí, ahí ahí está la niña famosa de que canta bonito la estrella, estrella la estrella pero ella no puede cantar aquí estrellita estrellita gracias, hola estrellita te hemos visto en tiktok en todos lados cantar bien bonito muy buenas noches pedido usted a que no te toca tenemos visita Ana Luzalco así que ¿cuánto tiempo? vamos a comenzar música bienvenido Ana Luzalco ella es la que salió cantando con un uniforme ajá no ¿cuál canción la que más tocaba la que te hizo popular Ana Luzalco Ana Luzalco Selena está bonita Selena anda bien bonita no te has visto buscala en tiktok estrellita uno, dos, uno, dos bueno, bueno empezamos con la estrellita estrellita que estrellita V oficial yo creo que se hizo más popular en otras páginas llegando en el destino en el mundo por la noche conmigo que quiera abrazarte quien te acaricione y quien le dice se sube no la había visto no la había visto ajá ya la había visto ya la había visto no la había visto ¿está bien? yo no voy a pármelo ¿ahora te gusta boba? ¿eh? ¿a la de la loba? yo a ella no vi cantando yo con tío malas líneas ¿la de la loba? sí es que de la hay que tocar varias hay que tener varias hola hola va no yo no voy a no va ni te lo yo no voy a dorármelo y ahorita a comer vamos la estrellita la niña a ella ella estaba cantando a ella va a cantar a luego está cantando ahí pero falta una hora para que toque ella dice mire como le piden para foto ¿qué ha cantado con los hermanos Flores? ¿qué ha cantado con los hermanos Flores? ya ha cantado con ellos también ya ha cantado ya hay una canción con ellos ajá si dijo que estaba la canción de los hermanos Flores y al teatro vaya entonces venga reunión reunión ¿qué haces? hay más bulla abajo algo es para acá vaya reunión como en una hora hay dos opciones nos quedamos comiendo aquí o nos vamos para tacos eso estamos viendo te va a tardar como una hora para cantar es que te queremos ver cantar pero una media ella empieza ahorita termina a las siete después una media y después voy yo ah te falta todavía estrellita como se llama cielo estrellita ¿cuál es tu nombre real? Heidi Rosemary Heidi Heidi ¿ya dice lo que no puede cantar un poquito? no cantan media hora media hora media hora porque ella comenzó a las seis y diez le falta una hora todavía para nosotros ella tiene que ser un poquito más para allá pero ella está ocupada visitando la pista ¿ya la distaste? sí ya la distaste vamos allá si quiere ir no le puede dar el turno a ella no creo ya lleva el orden después de ella creo que son como seis canciones o siete y después digamos que ella sí pues si se pasa el tiempo sigue el otro ¿no es que hoy día podemos ir a Taco ahorita mientras esperamos si ella pasa? si nos vamos a Taco no regresamos no es que estaba en la el ataco el ataco que da la vuelta no que no salía la hora entonces tenemos que ir a comer mientras comemos ella canta en todo eso que termine yo creo que ya se toca tu turno vos sos de aquí de no huizalco no yo soy de de San Zacate de San Zacate de San Zacate oh cuando se ha un hecho que ya modales ¿a uno que llama Marlon? Marlon que mariconcito Marlon también Marlon 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 Calderón Calderón uno que uno que lente usa usa lente al gimnasio no 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 me lo no me lo no me lo te parece a él me da pero no no me lo hermano 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 si nos quedamos vamos a unir a apoyarte acá viste ¿cuántas canciones vas a cantar? yo creo que ocho ocho que cante el sombrero azul ¿cuál le vas a cantar? ya va a ser no puedo decir no ah sorpresa sorpresa ah bien va entonces si nos quedamos aquí a cenar vamos a venir a apoyarte viste mucho gusto yo digo que allá por allá en finita siquiera le voy a enseñar las pupusas más ricas pero no te regañan ahora así yo aquí ando para arriba para abajo así de serio ¿con qué andas? ¿con tu mamá o con tu papá? con mi papá y con mi mamá ¿no te regañan? ah bien está bien eso le decía yo le decía yo a mi vecina cuando quería ir a a cantar hay cierto la regaña le decía pero la canasta parecía a mi abuela obvio mire dije también bien chivo porque no cualquier papá es así porque un hijo tiene talento y ahí lo deja que sea libre pues y mire ella la podemos invitar como jurado para un evento de canto o para que participe también ya ha sido jurado te gusta cantar tener talento o has estudiado ha ido a alguna escuela de canto desde que nací lo traigo yo no traigo la canta ¿desde qué edad cantás? desde empecé a ensayar desde los 3 años y a los 4 años ya empecé a cantar ah ok en qué cantabas en público en la primera canción que empecé a cantar era de los hermanos flores así en público ah ok y cuántos años tenés ahorita 12, 13 ah 11 años apenas 11 ok ¿cómo te llamas? ¿qué te llamas? ¿qué te llamas? heidi heidi ok entonces yo lo llevo ahí donde ve la gente vamos, vamos para que nos vayan vamos para que nos vayan para que nos vayan con las ollas se compren hasta que nos vayan me dijo que si no llorías a la hora y media pero si yo le digo yo yo te deseo amor yo puedo voy a la iglesia es que ella es más de música foto foto cumbia ajá cumbia quizás es cierto que tengo cara de foto pero no me traigo ahorita vamos vamos a tomar una foto con ella él la quería votar si pueden hacer un video para mi primo pero mira de los frutos ¿cómo cómo? si pueden hacer un video para mi primo ah claro claro cómo se llama